... Ustedes saben que este ciclo de charlas está enmarcado en la escuela de formación de Carlos Fuentealba que desde el año pasado ya está instituida en el Estatuto de ATEM y es parte de la política sindical y pedagógica de nuestra organización Bueno, este ciclo de charlas se llama Pensares y prácticas en tiempos de exclusión como ya dijo Marcelo y la verdad que en este contexto me ponía a pensar de qué estamos haciendo acá nosotros hoy y pensaba que, intentaba ponerme en el lugar de ustedes y pienso que primero nos queremos formar, no estaríamos acá segundo que es políticamente hermoso poder encontrarnos, formarnos y encontrarnos y además construir conocimiento y fuerza colectiva pienso que la formación docente tiene que ver con eso creo que nadie se forma sola o solo sino que nos formamos como colectivo docente y esto en este tiempo no es menor prácticamente me parece casi revolucionario continuar con ganas de formarnos Nos acompaña Gustavo Gali Gustavo Gali ya estuvo el año pasado con nosotros con ATEM estuvo en la Escuela de Auxilios Técnicos de la Medicina en agosto con una charla que se llamaba Las políticas educativas entre la mercantilización y la inclusión Él viene de la provincia de Buenos Aires, del Conurbano su formación de base es un profe de ciencias naturales de escuelas secundarias como muchos de nosotros también ha sido director de escuelas secundarias del Instituto de Formación Docente o sea, quiero decir, viene bien desde abajo no es menor también eso Sigo abajo y sigue abajo, exacto o sea que, vamos todos es también licenciado en Administración y Gestión de la Educación mágister en Educación por las pedagogías críticas y problemáticas socioeducativas y está integrando el equipo de la Secretaría de Cultura y Educación de SUTEBA el sindicato de la provincia de Buenos Aires la charla de hoy se llama Hospitalidad y Educación una escuela para todas y todos en tiempos de hostilidad ¿vieron el programa anoche de ATEM? ¿no? ¿si? bueno, por las dudas te contamos que lo vean y que anoche en el programa de ATEM hubo una directora de la escuela 311 que contaba que les estaba pasando en esa escuela como muchas otras escuelas del oeste o de la ciudad de Neuquén incluso de la provincia ¿qué pasa cuando nos encontramos con pibas y pibes que además de que tienen su derecho social a la educación a aprender? tienen hambre tienen hambre tienen necesidades básicas insatisfechas ¿no? entonces las seños se dan cuenta no les pueden enseñar si tienen la panza vacía entonces ¿qué tuvieron que hacer las seños? con el mismo presupuesto que tienen para los refrigerios bueno, empezar a dar de comer entonces lo pongo como ejemplo porque me parece que esta charla tiene un poco que ver con esto como si es posible realmente articular la hospitalidad con la educación nosotros a veces tenemos un poco de conflicto en esa relación incluso también nosotros hablamos más de contención digamos ¿no? si ¿para qué está la escuela al final? ¿para enseñar o para estar conteniendo o hacer las dos cosas? bueno un poco en ese enredo vamos a ver si nos puede ayudar Gustavo y bueno vamos a ver qué significa para él esta categoría de hospitalidad y cómo se puede relacionar con la educación gracias gracias buenas tardes a todos a todas gracias por la invitación a todos los compañeros compañeras Marcelo Marisabel Susana Alu y Lucas bueno todos gracias por la hospitalidad a Débora la directora no sé por dónde anda pero acá vine por aquí acá bueno no es un gusto en serio venir venir a Leuquén estar acá acompañar un poco el trabajo que que se viene haciendo y que viene haciendo desde desde Aten siempre siempre digamos ¿sí? en torno no sólo a a la defensa de los derechos sino también a la producción de sentido pedagógico y de conocimiento entonces la verdad que nada Marcelo decía que cuando me invitan si puedo vengo digo porque me gusta venir ¿sí? así que bueno la idea es eh poder pensar ¿sí? justo el el encuentro se llamaba le pusieron como nombre pensares y prácticas ¿sí? de la de la educación en tiempos de inclusión algo así bueno y justamente eh bueno la verdad que que estamos en un momento donde yo además trabajo en una universidad una de las universidades últimas creadas en el conurbano bonaerense la Universidad Nacional de Burlingham y ahí hay una fuerte apuesta a la investigación sobre todo dirigida a pensar la educación secundaria y una de las cosas que estamos trabajando en esa en esa investigación tiene que ver con con la hospitalidad y varios temas que hoy voy a compartir entonces la realidad que que lo que quería lo que pensé trabajar con ustedes tiene que ver con con esto que estamos haciendo hablar de hospitalidad lo vamos a dejar para dentro de un ratito ¿sí? primero decíamos antes en tiempos de hostilidad acá los compañeros cuando pensaron junto con el instituto la la charla por sitio de charlas les ponían en tiempos de exclusión y uno entra acá a este salón y ve a la falta hablando de los derechos del niño ¿sí? y ahí dice todas, todos todas, todos, todes tenemos derechos bien todos tenemos derechos pero la realidad es que estamos viviendo un tiempo ¿sí? de por lo menos yo lo digo así otros lo dirán de otra manera de retracción de derechos ¿sí? hubo un momento un tiempo histórico donde se ampliaron derechos derechos que antes no estaban se conquistaron porque los derechos se conquistan ¿sí? no es que viene alguien y los da los derechos se luchan y se conquistan y entonces hubo momentos donde se conquistaron determinados derechos entre ellos lo que decía recién la educación sexual integral por ejemplo ¿sí? o el derecho a la educación en 2006 y hay tiempos yo creo como la actual ¿sí? donde hay una retracción de derechos donde no solo no se amplían sino que hay derechos que se dejan de garantizar hay derechos ¿sí? el derecho a determinadas por ejemplo ¿sí? el derecho a la educación que se cumple entre otras cosas con la reducción de la por ejemplo con la reducción de la brecha digital lo que era conectar igualdad hoy ya no lo tenemos ¿sí? por lo tanto por lo tanto hay su momento de retracción de derechos si uno analiza los discursos y los documentos no va a encontrar en documentos de este tiempo de las políticas educativas ni la palabra derechos ni la palabra inclusión encontrará otras ¿sí? pero este tiempo está caracterizado me parece algunos pueden decir otra cosa por eso por la retracción de derechos y es interesante pensar hay un filósofo nuestro argentino Eduardo Rinesi por ahí lo conoce a lo mejor lo han visto en la tele eh Eduardo hace cuando él habla y piensa mucho sobre el derecho fue rector de la universidad de crear sarmiento y él habla y piensa mucho acerca del derecho a la educación superior a la educación universitaria por ejemplo y él dice bueno a ver pensemos en derechos y una palabra que hablaba Marcelo recién inclusión dos palabras que estuvieron fuertemente presentes ¿sí? durante una determinada etapa histórica en nuestro país ahora él dice ojo porque esas dos palabras no son lo mismo ¿sí? no refieren a lo mismo y dice mientras ¿por qué? porque dice lo que tenemos que hacer es pensar las dos palabras en torno a la categoría de igualdad y entonces los derechos respecto a la igualdad ¿sí? nos hacen justamente iguales a todos nos igualan piensan en todos como iguales todos tenemos los mismos derechos por lo tanto dice el Inési en la perspectiva en la perspectiva de derechos la igualdad se presupone como punto de partida todos somos iguales ante algo listo mientras que la inclusión mientras que la inclusión no y la igualdad se relaciona en el punto de llegada después porque somos desiguales y hay otros que están afuera los tenemos que traer ¿sí? entonces algo que a veces parece o lo usamos como sinónimo que es el Inési son cuestiones distintas y son tan distintas que para los derechos nosotros somos los sujetos de derechos las personas somos los sujetos de derechos mientras que para la inclusión somos objeto de políticas de inclusión por lo tanto pensarnos en perspectiva de derechos es pensarnos como sujetos y es pensarnos como sujetos a partir de la igualdad con la igualdad como punto de partida entonces lo que hoy estamos viviendo al menos para mí tiene que ver con la retracción con el recorte con la el corrimiento de esta perspectiva de derechos ¿sí? a la que que de movida en el punto de partida nos iguala a todos por más que después en la efectivización de los derechos por supuesto haya desigualdades por eso la inclusión pero en el punto de partida nos iguala a todos es decir si uno va a pensar en esa perspectiva la realidad es que estamos diciendo que a lo mejor no se está pensando a todos desde la igualdad por otro lado una caracterización también de esta época un regreso un retorno se corre la lógica de la perspectiva de derechos de un paradigma de derechos e ingresa reingresa un paradigma punitivo ¿qué es esto? bueno la sanción el castigo el control permanente la vigilancia recién me hacían una nota para el programa de Atene y yo decía que después de 25 años como docente por lo menos en mi experiencia en la provincia de Buenos Aires hoy después de 25 años como docente es la primera vez que veo compañeros nuestros compañeros nuestras que tienen miedo de perder el trabajo porque hay persecuciones presiones inspectores que hacen sumarios hacen actas dijiste esto no dijiste lo otro no se puede hacer esto no se puede decir lo otro policías adentro de las escuelas policías en la puerta de las escuelas regreso retorno de un paradigma punitivo y por otro lado reposición retorno también de la meritocracia como sustento como base de la relación pedagógica algunos merecen y otros no merecen algunos pueden y otros no pueden pero más que puede algunos quieren y otros no quieren entonces hay que premiar eso hay que premiar al que quiere y que hace el regreso de la meritocracia justamente lo que borra y no tiene cuenta nunca es la desigualdad de los puntos de partida para la meritocracia para la meritocracia no hay desigualdad en los puntos de partida y entonces bueno no se ve mucho pero entonces tenemos un pibe cartoneando mirando como los otros juegan en la plaza porque hay dos clases de infancia dos clases de niñez no son todos lo mismo algunos en momentos de niñez en momentos de infancia pueden ser niños y otros no y esto se toma como que seguramente no habrán hecho lo suficiente para que todos puedan jugar ellos o sus familias esto es el retorno o la profundización del paradigma de la meritocracia el paradigma de la meritocracia es la competencia pero de una carrera de una carrera que tiene diferentes condiciones que no la corren todos iguales que algunos la corren todos parten del mismo lugar bueno podemos decir que todos salen del mismo lugar ahora algunos la corren descanso y otros con zapatillas con cámara de aire pero cuando llegamos nos fijamos en quien ganó hay un texto que a mí me gusta mucho un párrafo de Pablo Gentili que dice lo siguiente dice la competencia es en suma un dispositivo disciplinador de corazones y mentes una institución que se ha inventado para justificar la arbitrariedad de los poderosos y la resignación de los oprimidos un pretexto para moderar la frustración y la vergüenza de los derrotados que viene de promesa que viste de promesa su fracaso algún día también les tocará a ellos quizás cuando aprendan a comerse el fundo seguí participando que nunca vas a ganar pero seguí participando porque lo importante es competir no ganar eso dicen los que ganan lo importante no es ganar pero ganan siempre los mismos y pierden siempre los mismos entonces hoy por poner un ejemplo y para hablar de retracción de derechos hoy el programa Progresar es meritocrático lo que era universal para una edad para... ¿sí? hoy es limitado tiene que ver con rendimiento no es lo que era en un solo programa lo podemos ver ¿sí? la provincia de Buenos Aires apenas asumió este nuevo gobierno hicieron un programa que es elegir está dividida educativamente en 25 regiones de la provincia de Buenos Aires y entonces hicieron un programa para elegir a los 25 mejores estudiantes de cada región y a ellos le aseguran trabajo ¿sí? estamos hablando de 100.000 estudiantes que egresan cada año en la provincia de Buenos Aires pero le aseguramos trabajo en el estado a 25 100.000 25 esa es la relación por eso decimos se repone se refuerza este paradigma meritocrático ¿por qué la importancia de pensar en perspectiva de derechos? porque eso tiene que ver con pensar el lugar y el rol del estado y el estado si tiene una importancia es la de poder cuidar a los que necesitan ser cuidados la de poder acompañar a los que necesitan ser acompañados lo de poder equilibrar esta carrera que sea un poquito más justa esta carrera que a veces ganen otros o que por lo menos salgan segundos por eso cuando uno dice bueno hay que construir y seguir peleando para un estado de bienestar no es un estado que regala es un estado que hace justicia es un estado que busca el bienestar para todos no para algunos pasamos de un estado de bienestar a un estado de malestar donde muchos ya pasan mal y en todo esto y en todo esto además con estos discursos por ejemplo ¿sí? meritocráticos con el retorno del paradigma punitivo ¿qué es lo que sucede? se empieza o se profundiza la construcción no se empieza se profundiza la construcción del otro como peligroso sobre todo si es pobre negro usa ropa deportiva gorita y entonces el otro es peligroso y es una amenaza para mí y por eso salir a la calle es hostil porque cualquiera me puede hacer cualquier cosa y por eso tenemos que reforzar la seguridad y ojo estamos hablando de educación ya no estoy hablando ahora vamos a ir a la escuela y a pensar esto lo siguiente la mitad de las noticias que es un trabajo que hizo la Defensoría del Público un órgano del Congreso de la Nación dice la mitad de las noticias sobre niñas niños y adolescentes se relacionan con policiales e inseguridad un barrido de todas las noticias que salieron en un determinado lapso de tiempo en los noticieros nacionales la mitad de las veces cuando se nombra niños, niñas o adolescentes se los nombra con policiales desde el ámbito policial o en la inseguridad esto es construir al otro como crecioso hace un tiempo hace un tiempo hace un tiempo ya uno los cuantos años salía y por ahí hay algo ahí hay una viñeta que dice sobre todo protección ante ciertos antiguos métodos de protección ¿sí? y hay una maestra cortándole el pelo a los chicos ¿no? bueno eso también fue un paradigma histórico en nuestro país ¿sí? el tutelaje ¿no? previo a una vez que toma a los niños niñas y adolescentes como sujetos de derechos por primera vez en la historia de nuestro país la 26.061 miren esta noticia les leo porque algunos están lejos alarman recoleta por rojos a alumnos de dos colegios ¿sí? alarman recoleta por rojos a alumnos de dos colegios y abajo la bajada justo dice menores amenazan a los chicos con cuchillos vuelva a leer no dice se amenazan entre chicos dice menores amenazan a los chicos con cuchillos hay dos categorías de infancia los menores los anormales los delincuentes los peligrosos los que roban los que amenazan y los chicos que van a la escuela a estudiar como debe ser esto lo está es una bajada de un diario ¿sí? un diario de Buenos Aires menores amenazan a chicos con cuchillos dos categorías de infancia la misma noticia esto es construir al otro como amenaza construir al otro como peligroso y mientras tanto les quiero para que no se haga tan delso escucharle les voy a mostrar un corto muy chiquito dos minutos dura menos que fue producido hecho por los estudiantes de la Universidad del Cine hace ya varios años miremoslo y lo charlamos sentarse este masimetido responde a la idea a la manera en que construimos al otro en que nos lo representamos a la manera en que el sentido común sobre el otro opera en nosotros a la forma de pensar cómo nos vinculamos y ahora uno puede decir bueno pero ¿quién tiene que ver esto con la escuela? y la realidad es que en la escuela estamos todo el tiempo con otros y en la escuela también por más que no lo guste hay otros y hay nosotros en la escuela también encontramos aquellos que son entre comillas como nosotros y aquellos que miramos como otros y miren vivimos además un tiempo que algunos sociólogos caracterizan como una sociabilidad homogénea ¿qué es esto? es pensar que cada vez estamos más entre nosotros mismos estamos más con otros parecidos a nosotros parece un trabalengua pero pensemos en la escuela y la realidad que cada vez más hay que pensar qué es lo común en la escuela qué es lo que la escuela tiene que construir como lo común qué es lo público cuántas veces vamos a un barrio y nos cruzamos con una mamá y dice yo voy a gastar 200 pesos que no tengo pero mandar a mi hijo a la escuela de allá porque no quiero que esté en la escuela de acá quiero que esté allá porque cada vez más estamos más entre nosotros mismos hay un filósofo goreano llamado que tiene un libro bonito que se llama La expulsión de lo distinto y una de las cosas que trae para pensar es el tema de las redes sociales y en las redes sociales estábamos cada vez más también entre nosotros y si hay alguien que los hincha un poco lo bloqueamos en otra cosa la escuela tiene que ser el lugar de la mezcla la escuela debería ser el lugar donde podemos encontrarnos con otros si no nos encontramos con otros en la escuela ¿dónde nos encontramos con otros? si no podemos pensar con otros en la escuela ¿dónde vamos a pensar con otros? sin embargo nos está contando quizás el de los desafíos más importantes es pensar eso que tenemos en común pensar lo público en lo común hoy en la escuela porque hay algo que entra mucho en juego y que tiene que ver con masimetiro y que es ¿saben qué? el miedo el miedo juntarse con otros juntarse con otros estar con otros implica un riesgo implica un riesgo implica un riesgo hay quien dice que hay temores de los ricos y temores de los pobres y temores de los ricos a los pobres y de los pobres a los ricos y temores al cuadrado y hay temores y hay temores porque hay riesgos y entonces la pregunta es ¿es posible pensar una vida sin riesgo? ¿es posible pensar estar con otros sin riesgo? todo es riesgo ahora ¿qué nos pasa? que el paradigma de la seguridad nos atraviesa pensando y haciendo que todo lo que hacemos todo el tiempo nos tiene que garantizar estar seguros todo el tiempo necesitamos estar seguros es una seguridad que recorta la libertad mire que locura todos queremos ser libres sin embargo cuanto más seguros queremos estar menos libres somos ¿sí? entonces no es posible no es posible pensar una vida sin riesgo no es posible no es posible pensar una relación con otros sin arriesgarnos en la vida de pareja me arriesgo a que me vaya mal en todo me arriesgo ¿cómo lo voy a vivir? ¿cómo voy a vivir sin riesgo? sin embargo sin embargo se nos impone la idea de estar seguros todo el tiempo de controlarlo todo Richard Senn un sociólogo dice miren lo paralógico se nos presenta por ejemplo Google y Facebook como el lugar de la absoluta libertad donde uno puede entrar y tener el mundo en la mano y visitar lo que quiere y hacer lo que quiere y buscar lo que se le cante ese mundo de la absoluta libertad es el mundo donde estamos más controlados dice y pensemos ejemplos ¿sí? yo busco que quiero comprar una heladera y a los 5 minutos me persiguen heladeras todo el tiempo salís a la calle y te están persiguiendo la heladera ¿sí? aviso de heladeras y entonces no es el lugar de la libertad o es el lugar del control y es interesante también pensar en la palabra riesgo un pedagogo de Estados Unidos rastreo bueno ¿de dónde viene la idea? por ejemplo de riesgo educativo de riesgo al fracaso escolar de trayectorias en riesgo y podemos poner un montón de palabras ¿de dónde viene eso? ¿y saben cuál es la conclusión? que la palabra riesgo viene del corazón del neoliberalismo ¿cómo? sí viene de las aseguradoras viene de evaluar ¿qué riesgo tiene una determinada población? ¿qué riesgo tiene una determinada población? y miren lo interesante nosotros decimos población en riesgo y en realidad cuando nos vemos una población en riesgo por ejemplo por ejemplo por vulnerabilidad por empobrecía por lo que sea cuando decimos población en riesgo lo que estamos haciendo es nombrar que esa población no es en riesgo es de riesgo para nosotros nos ponen riesgo nos ponen riesgo a nosotros tenernos cerca no están en riesgo la operación discursiva es al revés hay que cuidarse de ellos ¿sí? más que cuidarlos a ellos hay que cuidarlos de ellos hay que cuidarse de ellos se construyen categorías de modo tal que todos puedan asegurarse ¿quién? los individuos ¿cómo? una aseguradora sacó una póliza de seguro para escuelas privadas contra el bullying la escuela privada paga 20 pesos por vida y si un padre le hace un juicio porque al hijo le hace bullying está cubierto con la póliza uno piensa que tiene que ver es esta idea el riesgo evaluar riesgos y y miren yo estoy hablando en el marco de un sindicato y un instituto de formación docente yo fui director de escuela director de escuela en González Catán en la matanza ¿sí? en la provincia de Buenos Aires y como me perseguían heladeras también me perseguían la responsabilidad civil ¿no? a todos los persigue la responsabilidad civil y entonces el riesgo se vincula con la responsabilidad la responsabilidad y la responsabilidad civil es tan tan pesada que a veces lo que logra es la parálisis absoluta es dejar de hacer y entonces por lo menos yo digo creo que a esta idea de responsabilidad civil y de peso la tenemos que compensar con otras responsabilidades y los que somos docentes tenemos la responsabilidad civil ¿sí? que nos encorseta nos atrapa nos adobia nos pesa pero tenemos otras dos responsabilidades que nos liberan y que hacen de contrapeso esa responsabilidad civil que es la responsabilidad ética y la responsabilidad política esas dos responsabilidades rompen un poco las cadenas de la responsabilidad civil nos liberan un poco sobre todo cuando creemos profundamente que nuestra responsabilidad política y nuestra responsabilidad ética es con los sujetos que tenemos enfrente y entonces quizás ahí podemos empezar a entrar a oro en el tema de la hospitalidad a mi me tocó trabajar en la matanza cuando un montón de pibes volvían a la escuela secundaria ustedes saben en el gobierno anterior alrededor de 450.000 estudiantes volvieron a la escuela secundaria a partir de por ejemplo en 2009 a partir de la asignación universal por hijo ¿si? y otros programas y ahí se amó un gran revuelo ¿por qué? porque empezaron a venir a la secundaria esos otros porque empezaron a venir a la secundaria lo que un trabajador social de Alfredo Carballera llama los sujetos inesperados los que antes ahí no estaban o los que estuvieron y se fueron y para ser un poquito más exactos y autocríticos los que estuvieron y los empujamos a que se vayan los sujetos inesperados ahora inesperados pero ¿quién los esperaba? ¿quién los esperaba? muchas veces pensamos en ellos y nos agarramos bronca y enojo y por ahí hasta pensamos ¿para qué vienen? ¿para qué vienen si no hacen nada? ¿para qué vienen si no traen ningún cuaderno? ¿para qué vienen si no les interesa? sujetos inesperados sujetos que nadie que nadie espera pero a su vez a su vez la educación es un derecho y en el derecho no es que alguien te tiene que invitar es su derecho y a su vez y acá entramos en el día de la hospitalidad y este día de la hospitalidad tiene que ver con un concepto de un filósofo de realidad que habla de la hospitalidad sobre todo lo hace pensando en el extranjero ¿si? en el extranjero y uno podría su concepto muy aplicado a poder entender los procesos de migraciones y cuando uno piensa la hospitalidad que es en realidad la hospitalidad siempre o la hospitalidad incondicional que es en realidad no tiene justamente ninguna condición por eso es incondicional alguien llega y se le abre la puerta sin más sin preguntas se le abre la puerta y a mi esta idea me gusta para pensar la escuela pensar la escuela hoy pensar la escuela hace unos años y hace muchos años y la realidad es que podemos pensar que o por lo menos yo que con recuerdo de una escuela que se caracterizaba por preguntar cuando alguien llegaba y entonces preguntaba vamos a volver a la idea de seguridad quienes critican profundamente una idea de seguridad más democrática que no es otra cosa que cumplir con las leyes que están y en muchos casos hablan de la puerta giratoria lo escucharon si? entran por la puerta saben por el otro bueno además de la comisaría en la historia de nuestro sistema educativo hubo puerta giratoria en todas nuestras escuelas porque entraban 100 y terminaban 20 miren si había puerta giratoria y hay puerta giratoria hay entonces cuando pensamos bueno en este que viene es abrir la puerta y hacer pasar sin más preguntas sin más preguntas y eso dice Derrida me conmueve me sacra me descoloca me deja en un lugar distinto la presencia del que llega y es más la presencia de ese extranjero puede hacer que no entienda ni su lengua y cuantas veces no los entendemos cuantas veces no solo no entendemos lo que nos quieren decir sino entendemos lo que hacen y eso nos descoloca eso nos conmueve pero eso es lo que nos hace a nosotros ser otros no nos deja en el mismo lugar no nos deja en el mismo lugar la presencia de ese otro que viene y ha recibido y ojo no es que es invitado de verdad de verdad no habla de la invitación no es que yo le digo nos visita viene llega ese que llega lo visita y entra nos hace ser otros no somos más como éramos nos hace ser otra escuela nos hace pensarnos a los otros otros docentes nos hace hablar otras lenguas nos hace tratar de entender que nos están diciendo un ejemplo no somos igual la comunidad no es igual somos otros y miren un ejemplo un ejemplo de hospitalidad de recibimiento un hall de entrada de una escuela necochea si existe no es mentira hall de entrada de una escuela necochea se lo voy a traducir hay cuatro imágenes un nene contento que viene si y dice y tiene un papel papel en la mano y dice empezó tirando papelitos la secuencia el mismo nene que dice siguió tirando tizas y está tirando una tiza la tercera secuencia continuó tirando borradores y hay un borrador blando la cuarta secuencia un niño entre rejas y dice terminó tirando tiros hall de una escuela en el coche ¿si? idea de seguridad idea de estar seguros idea idea de distintas infancias pero también pero también pero también un modo de recibir abajo lo que dice es por eso te ponemos límites un modo de recibir un modo de estar un modo de educar o de deseducar y entonces se nos abren otras dos cuestiones a partir de esta manera de hospitalidad de dejar pasar que es por lo menos yo creo que es muy difícil educar es muy difícil construir un vínculo pedagógico si no construimos confianza y saben que no hay confianza no hay construcción de confianza si no asumimos riesgos porque la confianza implica presuponer que va a ser el otro sin estar seguro que va a ser eso por eso tengo confianza si estoy seguro no hay confianza yo confío que tal va a ser tal cosa pero puede no hacerlo puede no hacerlo yo confío que todos los pibes y pibas que tengo en el aula pueden aprender y confío en que todos los que tiran borradores pueden dejar de tirarlos y no van a tirar tiros y confío que el mejor lugar para todos es estar adentro de la escuela y que porque están adentro de la escuela más tarde o más temprano van a aprender porque nadie aprende en la esquina de la escuela o se aprenden otras cosas pero no las que queremos que aprendan adentro de la escuela entonces cuando se plantea están pero no aprenden bueno puede ser discutámoslo todos queremos que estén y aprendan ahora si no están no aprenden entonces el estar es condición necesaria de que se pueda aprender es condición indispensable es el primer paso confiar como ellos confían cuando están sentados enfrente nuestro que tenemos algo para decirles como ellos confían que algo pueden aprender por nosotros si nosotros no suponemos que ellos van a aprender y ellos no suponen que nosotros vamos a enseñarles no hay vínculo pedagógico no hay manera de construir un vínculo a través del conocimiento si no hay confianza pero a su vez esa confianza también que construye el vínculo pedagógico nos hace pensar que es por lo menos para mí y lo podemos discutir imposible para mí separar la enseñanza del cuidado no podemos separar no podemos separar la enseñanza del cuidado y entonces a veces dicen no porque tenemos que cuidar si tenemos que cuidar ah pero yo no estoy de acuerdo bueno está en desacuerdo hacer otras cosas otras cosas pero hay que enseñar y cuidar porque enseñar enseñar es cuidar y cuando estoy cuidando al otro le estoy enseñando al otro como hacemos para separar enseñanza del cuidado yo no lo entiendo yo no entiendo como se hace para separar enseñanza del cuidado es como en términos de ese separar sexualidad y afectividad digo cosas que no pueden ir separadas bueno enseñanza del cuidado van siempre de la mano al menos en la manera en que uno entiende una educación que quiera transformar la vida de los pibes que están con nosotros si entendemos que la educación va a servir para transformarle algo algo de la vida de los pibes y pibas que están con nosotros entonces enseñanza del cuidado van de la mano van de la mano y son indisolubles porque no hay manera de construir vínculo pedagógico sino o la manera de construir vínculo pedagógico en una perspectiva donde la enseñanza y el cuidado son distintos se remontan a una historia de vínculo pedagógico autoritario absolutamente desafectada y yo no creo yo no creo en una educación desafectada en una educación sin afecto me pueden decir por ejemplo que por responsabilización es afecto es jugarse o comprometerse con la vida del otro esta foto no se si la ven una mamá se esta alfabetizando 38 años 6 hijos dos hijas estudian la primaria con ella y mientras ella se esta alfabetizando escribiendo los días de la semana otra hija esta tomando la teta parada debajo de su axita esto es lo que estamos diciendo esto es una escuela esto es una educación que desafía el paradigma punitivo que desafía la que desafía todo tipo de hostilidades los recortes de derechos que desafía esas responsabilidades que nos paralizan y que construyen vínculos si quieren de amor a través de la educación y hoy en momentos en que mucha gente muchos de nosotros también la podemos estar pasando mal el desafío de construir una escuela para todos como decía la el título de la charla tiene que ver con construir una escuela donde todos tengan lugar donde todos se sientan parte donde todos se sientan reconocidos donde todos se sientan que en esa escuela no da lo mismo que venga lo que no venga que estén lo que no estén traigan o no traigan la escuela no da lo mismo bueno, no se que hora es pero estamos acá y hacemos preguntas si les parece ¿sí? ¿sí? ¿no? Prenesi dice cuando habla de los derechos dice bueno a ver en realidad los derechos se conquistan se luchan ¿sí? no son dádivas pero dice ¿quiénes son los que son conscientes que son titulares de algún derecho? los que lo empiezan a vivir o los que no lo tienen los que siempre tuvimos muchos derechos y me incluyo en el derecho a la educación por ejemplo para mí la educación no es un derecho nunca fue un derecho porque siempre fue parte de mi vida entonces nunca lo asumí como un derecho ¿sí? era un privilegiado sí, lo tenía como privilegio pero nunca lo había problematizado la necesidad de que la educación se convierta en un derecho porque para mí era la vida cotidiana y en esto me parece lo mismo y ahí pienso en el Pepe Mujica el Pepe Mujica una vez dice estoy cansado de los que se quejan por los programas sociales porque todos los que se quejan de los programas sociales son los que tienen la panza llena ninguno tiene hambre y dice no quiero el programa social todos los que se quejan son los que tienen la panza llena y entonces digo un poco de este lugar ¿quiénes somos los que podemos levantar el dedo diciendo eso es un privilegio? los que tenemos la panza llena ¿sí? los que tenemos los libros en casa los que tenemos la computadora los que... para el resto para el resto sí es un derecho concretamente y por eso pelea mientras tanto la discusión es cómo hacer para que los privilegiados podamos entender que para otros ese derecho les puede cambiar la vida ¿no? digo, me parece que que ahí... y una cosa más en esto del cuidado y la enseñanza me interesa mucho porque si no a veces se puede entender mal o se puede pensar de otro modo me interesa mucho que hablo de enseñanza y cuidado en un contexto educativo ¿sí? ¿por qué? porque entonces puede decir bueno entonces nos convertimos en y bueno y entonces ahora la escuela es no, no yo quiero que la escuela siga siendo siempre escuela y lo que la escuela la hace escuela es que lo que nos vincula alumnos y estudiantes es el conocimiento y no otra cosa no la caridad ¿sí? ni tampoco el trabajo de la trabajadora social que va del Ministerio de Desarrollo Social porque ese es otro trabajo que no tiene que ver con el nuestro ahora en la escuela donde lo que nos vincula es el conocimiento no podemos enseñar sin tener en cuenta que a la vez estamos cuidando y no podemos y tenemos que cuidar entendiendo que cuando estamos cuidando estamos enseñando pero lo que nos vincula es el conocimiento porque si perdemos eso ahí sí la escuela es un club y nosotros queremos que la escuela que la escuela se aprenda se enseñe se aprenda construyamos interpretemos el mundo lo analicemos y lo podamos transformar eso es lo que queremos con la escuela digo acá en Luquén pasa en todos lados el tema del cambio de los pañales y todo esto la realidad es que a mí me tocó del 2013 al 2015 coordinar una serie de programas en el Ministerio de Educación de la Nación y uno de los programas o una de las tareas que tuve fue lo de armar lo que se llamó en su momento la guía de federal de orientaciones para la intervención en situaciones complejas y en esa guía que esa parte de los pañales lo armamos con el programa nacional de educación sexual integrado con el programa ADS decimos claramente que no hay ninguna normativa ninguna ley a nivel nacional tampoco encontramos en su momento a nivel jurisdiccional no sé si ahora que prohíba cambiar los pañales a los pibes no hay nada no hay nada entonces digo a ver a mi a todo lo que nos preocupa es como un pibe se puede quedar sucio tres horas a mi me parece una locura ¿no? pero hay una hay mucha gente que tiene miedo temor digo en función de esto pero no hay ninguna normativa por lo menos hasta el 2014 donde trabajamos con la guía no había ninguna normativa que prescriba que no se puede por lo tanto se fue yo se puede y bueno yo creo que hay que hacer lo demás hola buenas tardes y esa garantía de derecho nos hace a nosotros ganantes en tanto responsables ¿si? de ese otro de esa otra digo y ahí es donde se juega esa responsabilidad ética y política para con el otro ¿no? 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 le digo digo a ver me río porque en algún momento estuve desde el estado y hubiese contestado una cosa y ahora estoy acá y estoy en el marco de un sindicato y también estoy pensando descontento Gustavo ¿si? yo me sentaría con la familia digo trataría de acordar con la familia y si hay que dar la pastilla hay que dar la pastilla pero soy yo digo no es el sindicato no es nadie digo yo me sentaría lo charlaría listo a ver si hay que dar la pastilla hay que dar la pastilla pero porque está en juego digamos que el pibe era la gran la violencia del camino no es eso digo me parece que que bueno que también a ver vuelvo a decir lo digo como como Gustavo ¿si? eh me parece que muchas veces hay que pensar eh no solo ¿si? en las normas que por supuesto digo con esto no quiero decir que hay que patear también pero digo también poder pensar qué normas y cuándo las normas están al servicio de las personas y no las personas al servicio de las normas ¿no? pero bueno claro me parece eso muy bien bueno muchas gracias bueno gracias Pablo un aplauso también a nosotros y a nosotros nos seguimos formando a nuestro sindicato mañana a todos a las nueve con celebración gracias gracias gracias